La Administración Municipal busca legalizar a los transportadores informales, así como el transporte mixto en algunas veredas de Sonzón. Según lo reporta la Inspección de Tránsito de Sonzón, desde hace unos días, se ha venido realizando reuniones informativas con los transportadores formales e informales, para socializar una acción judicial que obligó al municipio a tomar decisiones referentes a este tema. La Administración Municipal, a través de la Inspección de Tránsito y Transporte, a fin de darle cumplimiento a la sentencia emitida, a la sentencia 230 del 3 de septiembre de 2019, emitida por el juzgado 30 administrativo, se viene realizando labores pedagógicas con todos los transportadores informales, tanto los que prestan el servicio en la zona urbana, como el servicio mixto para las diferentes veredas. Se les ha venido explicando la normatividad requerida para poder prestar este servicio, de acuerdo al decreto 1079 de 2015, los requisitos para tener esa habilitación. Por su parte, los taxis asociados a la cooperativa Cotrazón manifiestan una competencia desleal con relación a los transportadores informales, ya que no pagan los mismos impuestos que ellos. La cooperativa le ha pedido mucho, mucho, yo me he reunido mucho con ellos, hablo mucho con ellos, les pido colabórenos, que es que ustedes deben de sentirse orgullosos, el municipio de sentirse orgulloso, tanto el pueblo sonsoneño, por, pues, a donde se había llegado a haber en este momento una empresa con 18 carros, cero kilómetros. Fuera de eso, nosotros no teníamos nada, nosotros llevamos esto de la nada, porque nosotros tuvimos que hacer préstamos, es decir, los gastos de nosotros son demasiados, nosotros pagamos en banco agrario, la obligación de nosotros, la obligación del carro, todo. Entonces, nosotros por eso mantenemos muy, muy, pues, hablándole mucho al alcalde, a la inspectora sobre ese tema, pero no nos hacen caso, no nos hacen caso, ya tan que no nos hacen caso, que cómo es que el alcalde dice que les va a formar otra cooperativa. A los informales, es decir, no hay cupos disponibles. Desde la Administración Municipal, a través de la Inspección de Tránsito, se hará un estudio sobre los transportadores informales para analizar la necesidad de vehículos de transporte público urbano en Sonson y sobre los conocidos popularmente como Transuta, los cuales serán legalizados como uso de transporte mixto. Este servicio mixto se le hizo un estudio en el año 2017, un estudio de oferta y demanda identificando las necesidades para determinados sitios. Ya ese estudio está listo, ya próximamente ese servicio mixto saldrá a licitación para que quede una empresa conformada, veredas que era pues imposible transporte hacia allá. Ya pues con ese estudio que se arrojó, autorizó para estas veredas, bueno, los vehículos tipo campero, servicio mixto, y es un servicio que va a quedar en empresa, en empresa totalmente habilitada. Con el apoyo de la Administración Municipal se va a hacer un nuevo estudio para los vehículos que prestan el servicio en la zona urbana y a fin de que se puedan habilitar y queden pues en una empresa legalmente constituida. Se está a la espera entonces cuáles serán las medidas que tome la Administración Municipal con relación al transporte público urbano del municipio de frente a los transportadores formales e informales.